Bueno, aquí en la sede central de San Martín, en el gimnasio Physical Center, donde, como ya sabrán, no solo trabajamos taekwondo, que es nuestro fuerte, nuestra pasión, pero también tenemos gimnasio con todas las demás actividades, donde la gente puede venir y realizar distintos tipos de actividades. Trabajo de musculación, clase de entrenamiento funcional, toda la parte de fitness grupal, en fin, o sea, se trabajan toda lo que es la amplia gama de circuitos de entrenamiento, que es lo que prácticamente es la especialidad del lugar, un centro de entrenamiento. Con respecto a la escuela de taekwondo, tenemos todos los días clases de lunes a sábados, y los agregamos, bueno, los martes y jueves también clases de sparring deportivo, donde, bueno, trabajamos no solo taekwondo, sino que también se trabaja toda la parte de entrenamiento deportivo para deportes de contacto, boxeo, kickboxing, full contact, y todo lo que se trabajó físico y ya, insisto, también de manera recreativa, o sea, donde viene gente que practica artes marciales, vienen competidores, y viene público en general que quiere aprender a moverse un poquito y sentirle el gustito a todo esto de los deportes de contacto. Así que, bueno, es algo que a nosotros nos llena de orgullo poder crecer en este aspecto y siempre estamos esperando la visita de ustedes, alguno que quiera por ahí animarse a venir a compartir una clase con nosotros, a tomar un entrenamiento, siempre serán bienvenidos. Con respecto a la escuela, bueno, estamos trabajando muy fuerte con los distintos grupos, el trabajo de la escuela siempre es de crecimiento constante, o sea, es algo que no se descuida independientemente de la parte deportiva, por eso hablaba anteriormente de que íbamos a ir hablando con los distintos cabezas de grupo para que ellos también comenten su trabajo y muestren sus lugares de enseñanza, cómo lo llevan adelante y cómo van creciendo. Este es nuestro principal objetivo de este año, una vez finalizado el Mundial, es el torneo Centro Sudamericano, que se va a realizar en el mes de septiembre, para el cual obviamente ya tenemos todo nuestro grupo de competidores trabajando muy duro para cubrir esa expectativa y estar presentes en ese torneo, como lo hemos hecho en todas las versiones anteriores. Así que, bueno, esperamos verlos, esperamos tener buenos resultados, pero más que nada en el crecimiento también y desde lo deportivo siempre el competidor quiere tener su resultado, su premio, llegando al menos a un podio, ni hablar de una final, pero bueno, también hay que entender que el crecimiento y el conocimiento es un premio en sí mismo. Así que, bueno, apuntalando todo ese trabajo y esperando que esto pueda seguir adelante y seguir dando sus frutos como lo viene haciendo hasta ahora. Así que, bueno, quiero agradecerle a Taekwondo Argentino por estar siempre con nosotros, por acompañar nuestro trabajo, por presentar imágenes nuestras. Y como les dije antes, a todo el público, a quien quiera venir a compartir una clase con nosotros, sea una persona que quiera empezar, sea algún grupo que quiera venir a entrenar, siempre son bienvenidos. Así que les dejo un saludo cordial y nos estamos viendo en la próxima entrega.